Ok gente, este video empieza diferente porque ya lo había grabado y la verdad tengo tanto sueño que no pienso volver a hacerlo Simplemente me soltaron la noticia que salió un Garchomp decente para subir directo a nivel 50 Y utilizarlo, probarlo, en algunos ejemplos de Master League es 87% me parece de IV Y bueno, ahí ya tenemos lo que le hace a Giratina con los básicos Es evidente, daño super eficaz, nos vamos por el enfado para recibir a Lugia y le quitamos tercio de vida Tampoco voy a poner las partidas completas, creo que no tiene tanto caso porque si no el video duraría una eternidad Simplemente con ver a Garchomp Shadow a nivel 50 creo que está de maravilla Está excelente que incluso Peavey Poke al oscuro lo recomienda con cola dragón al normalito Ya tú le puedes poner Disparo Lodo, Tierra Viva y Enfado Cubrimos el filo del abismo de un Groudon dos veces De hecho ya nos quitaron los escudos, va a salir la ballena para tragarse el enfado Que Mugre Cayogre alcanza a sobrevivir, nos debilita con el Surf y Garchomp se despide de la partida Veamos el último match, ya después de esto van a ver el típico saludo de hola entrenadores como están Porque repito, el video ya lo había grabado, simplemente estoy agregando esta pequeña partecita Ya ahí hasta dormido y toda la vaina Para que ustedes no se queden con las ganas esperando que se haya espagrado Que me comprendan Méndez, al Mewtwo en el escenario de un escudo contra un escudo Después de baitearlo, vemos quien las tiene que ganar es Garchomp Va a entrar Dialga y lo único que alcancé ahora vamos a aventar es un Bukiare Hola entrenadores, ¿cómo están? Agárrense, tomen su respectivo asiento porque al fin lo tenemos Ya está aquí, momento de utilizar y probar al querido Garchomp Obscuro Que la verdad, yo sí le tenía demasiadas ganas Para ver su verdadero poder lo estaremos llevando con el básico que más daño genera Que sería Cola Dragón en combates de la Liga Ultra Abierta Teniendo como cargados Bukiarena y Enfado Además de todo, después de ver tres combates con el Garchomp Vamos a estar revisando a Garchomp Obscuro en partidas de la Copa Unitipo Creo que así se llama la nueva temática que va a llegar a partir del día jueves Que Hidmontop también pinta para ser bastante fuerte Su abocajarro, la roca afilada Pero eso ya lo estaremos viendo más adelante Por mientras, primero lo primero, lo más importante de todo Garchomp, que hay que deshacernos de Dragonite O intentarlo, la garra dragón que la deja pasar Fatal error, porque eso nos permite poder bajar a Dragonite con solo los Cola Dragón Va a entrar Toxicroak siendo su último Pokémon Nos vamos por el Bukiarena, utiliza su escudo Y tan solo vean con los básicos a cuánta vida hemos dejado a ese sapo, esa rana No sé muy bien que sea Somos pacientes, esperamos acabarse la ventanita del reloj Vamos a jugar el Mirror Match Ya no tengo forma de cubrirme Tengo que tragar una bomba fango Pero estamos en 2.500 Donde Toxicroak puede llegar a ser nivel 50 Podemos soportarlo Se veía venir que el oponente iba a intentar el cambiazo Ya muy pacientes No le salió Y tras eso mejor prefiere rendirse Veamos la segunda partida Tenemos a Boss Ball contra Toxicroak Que a priori es un buen lead Ya que resistimos todo lo que nos pueda aventar Mientras que nosotros al menos con la bomba lodo le hacemos daño neutro Pero tras bajarnos el ataque prefiero cambiar a Giratina Y menos mal, porque así hicimos sacar a Walrein Que mejor verlo con Giratina que con Garton Garton recibiría daño super eficaz por 4 Tanto por ser dragón como por ser tierra Vemos que la morsa ya nos utiliza un escudo para el poder pasado Se da cuenta que tampoco nos puede bajar a nieve polvo Va a tener que lanzar Regresamos con el Toxicroak Momento de jugársela A ver cuánta vida nos quita un carámano Que lo han potenciado en la temporada Y fue muchísimo No regresó con Boss Ball Nos muestra al tercer poke que le quedaba Una cafetera Que ok, podemos conectar las dos Bomba pango Pero al tener cola dragón en gancho podemos estar un poquillo en problemas Vamos a intentar farmear al Boss Ball A diestra y siniestra No sin antes cubrir una plancha Esperar que no llegue a una segunda Que por la cantidad de contraataques que lleva Va a ser fuerza bruta Conveniente aunque nos haya sacado el último escudito Para que no nos baje tanto el ataque Más de lo que ya lo hizo El bucle arena que Reyes 3 lo dejó pasar El segundo ya lo tendría que cubrir Y al menos una que otra cola dragón Vamos a estar metiendo Estaba en la desesperación Por querer cambiar a Toxicroak Al final no hizo falta Porque vemos que muy a las justitas El sapo tiene todas las de ganar Pasemos a ver el último combate Llevando a Garchomp en 2.500 Dispensen si me escuchan un poquito raro Pero gente me muero, me muero de sueño Es muy temprano Tenemos a Pitiot contra Giratina Que se va a ir a full danzapluma Nos cubrió el primer poder pasado Que ok, tiene sentido El segundo aquí es cuando entra el cuestionamiento La duda Yo diría que ese escudo Vaya, vaya, taku, vaya En fin Yo estoy volteando a ver el relojcito Ahí no estoy lanzando gente Porque mi intención Yo quiero cambiar a Toxicroak Guardarme la energía que tenemos en Giratina Reiniciar el debut del ataque Y mi intención era que Pitiot Pues me lanzara una danzapluma Que al menos se quedara sin poquita energía Y se tardó O sea, el Pitiot también anda sobrefarmeado Alcanzamos a aventarle una bomba lodo Al Mewtwo acorazado Ya no tiene escudos A nosotros nos quedan dos Que los vamos a utilizar a continuación No hay de otra Estamos hablando de Garchomp Que si de por sí en 2.500 Es un Pokémon bastante frágil Le agregan el hecho de que es Shadow No, yo diría que una onda mental Aunque sea de Mewtwo acorazado Prácticamente sí nos despacharía Momento de ver el poder del enfado Vaya, vaya Taku, vaya No sé ustedes Pero yo me esperaba un poquito más Quizá y solo quizá Es por el simple hecho de que Scrappy Está subido a nivel 50 Y pues tranquea más Nos potenciamos con Giratina En una de esas Y hasta podemos sacar la Wing Condition Dependemos de la garra dragón Que no alcanza a bajar el Scrappy Y la cola dragón Mucho menos El Garchomp nos ha fallado Ni modo El Scrappy quiso vivir Quiso sobrevivir Y pasemos a revisar Unos combates amistosos De la Copa Unitipo Utilizando a Hitmontup Obscuro Tenemos aquí el primer combate Con un pésimo lead La Cafetera contra Machamp Hace nuestro cambio seguro Al Changuito de Oro Aventando el Puño Hielo El Machamp Que no salió corriendo Y tampoco cubrió Interesante Se la está pensando bastante Con qué entrar Se anima a meter a Vigoroth Quizá ella nos está diciendo Que tiene dos Pokés débiles A lucha en el backline Momento de entrar con Hitmontup Recibir el golpe cuerpo Porque a pesar de ser obscuros A diferencia de Garchomp Hitmontup es de esa clase de Shadows Que medianamente sigue tanqueando Ya tenemos dos abocajarros Para lanzarle a su cafetera Que en efecto gente Tenía dos débiles a lucha En el backline Nos guardamos el segundo Recibimos la onda certera A full vida Un Raysteel puede aguantar Una onda certera Viniendo de otro Lanzamos la nuestra Él ya tendría que cubrir Porque ya le sacamos Con solo los básicos De Hitmontup Le alcanzamos a bajar Como tercio de vida Aproximadamente Para que vean El poder de esta vaina Vía libre De poder conectar El abocajarro Y simplemente Desaparecer A Raysteel Vayamos con la segunda partida Tenemos a Axorus Contra Meganyum Un pésimo lead Hacemos el cambio A nuestro pato Por aquí Sirfetch Nos bajan el ataque Con el vasto impacto Entra con Meganyum Y veamos Veamos Si se espera El pajarraco Y no Simplemente Nelson Mandela No lo vio venir Seguro bien confiado Pensó que teníamos Tajumbrío Ojauda Como así lo está recomendando BBPoke Va a regresar con Axorus Saca algunos básicos Yo todavía no quiero entrar Con Hitmotup Prefiero tragarme El vasto impacto En Meganyum Y ya una vez que se queda Sin energía Meter a Hitmotup Para ir farmeando Le queda un Lurantis Podemos estar en problemas Hay que aprovechar Que el básico No nos hace Casi nada Cubrir la hoja aguda Ya tenemos los dos A bocajarro Pero el Lurantis Que nos ha ganado Prioridad La hoja aguda No nos alcanza a bajar Tremendas noticias Buenardas Aventamos el primer A bocajarro Se viene el segundo Que ok Le quedan los dos escudos Y será una carrera Meganyum Frente al Lurantis Pero como habíamos dejado A Meganyum Con uno que otro Látigo Sepa Podemos llegar antes A la planta Feroz Y llevarnos la victoria Último combate Del video Tenemos a Hitmotup Contra Reyesil Al fin Excelente Nos hacen el cambio A Pinsir Y en teoría A priori Gente Encerramos al Pinsir Shadow Con el Kofagrigus ¿Por qué en teoría? Porque a ver Resistimos Los ataques bicho Los ataques lucha Pero Pinsir Obscuro Pega tanto Pega tan fuerte Que verán En el escenario Sin escudos Pues quien las tuvo De ganar Rayando Fue el Pinsir Sobrevivió Con un PS de vida Yo no me lo veía Venir No lo esperaba Regresamos con Hitmotup Para irnos acercando A la bocajarra A la roca pilada A lo que sea Que nos haga falta Vamos a enfrentar A Woffet Que ya sabemos No está subido A nivel 50 Es como nivel 47 48 Aproximadamente Por ello Las dos rocas Apiladas Como le duelen Como le pegan Al chicle azul Al saco de boxeo Que nos recibe Con una retribución Al Dragonair Ninguno de los dos Entrenadores Hemos quemado Escudo alguno Nos vamos por la Coacola Al ser daño neutro Recuerden que el golpe Cuerpo Pues Royeste Y les acero Lo resiste Bla 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 Esto y aquello Yo decido cubrir La onda certera Por fin se va El primer escudo De la partida Vamos a aventar Una segunda Coacolita Y ver si podemos Llegar a la tercera Siempre no Royesteel Ya tiene otro Movimiento Ya no vale la pena Cubrir al Dragonair Todo queda en manos De Hitmontop Y irnos a full Básicos A ver si la firmamos A ver si lo logramos Perfecto Maravilloso Ya con eso Ya con eso le damos Cierre Cierre al partido Iba a decir Al video Las partidas Y nada Creo que No nos queda Por mostrar Ningún otro Shadow Bueno Vino por Ugly Vino Otro Ledian Me parece Pero los más Útiles Es a los que ya Mostramos Por ahí me haría falta Graveler Al Lola Pero ya veremos Dijo el ciego Pero bueno entrenadores Esto ha sido todo Si les gustó Denle like Compártalo No olviden suscribirse Nos vemos Y hasta la próxima